Para tu hogar bajo un mismo techo, sabor latino y oriental. Arizona International Marketplace, encontrarás desde la tradicional carnicería latina hasta productos y antojitos de Vietnam, China, México, Centroamérica, Colombia, Argentina, Jamaica, África y más. Arizona International Marketplace, en el 1920 al oeste de la Broadway Road en Mesa. Arizona International Marketplace. El sabor del mar con un toque único sonorenses se unen para deleitar su paladar. Restaurante San Diego Bay, en el Tianguis de Guadalupe, le invita a una experiencia singular al saborear su tradicional molcajete de mariscos, tostadas de ceviche, los sostiones más fresquecitos, camarón culichi y el Siete Mares que no puede faltar. Acompáñelo con una deliciosa margarita o bien, su cerveza preferida. San Diego Bay, 9201 al sur de la Avenida del Yaqui en Guadalupe, una tradición en nuestra comunidad por más de dos décadas. San Diego Bay, el lugar preferido de Conmar y Rávago, donde le tratan como en familia. 480-839-2991. 480-839-2991. Gracias por continuar con nosotros. Hoy hablando de Hospice of the Valley, aquí con Anabel Castro-Thompson, que es directora del programa hispano de Hospice of the Valley. También con Temo, quien le dieron una segunda oportunidad, Artemio Arredondo Quirós. Él fue paciente de Hospice of the Valley. Pocas de las personas que entran a este servicio pueden salir con vida. Por lo general llegan ahí para pasar sus últimos momentos, instantes y el apoyo a la familia. Él tuvo la gran bendición, al igual que su familia, de pasar por esta situación donde se les da una segunda oportunidad. Nos acompaña también María Medina, que es hermana de Temo. Y pues pasó estos difíciles momentos a través de los medios sociales, de Facebook Live en este momento, de Ustream. Nos están diciendo, reiterando que estos servicios, sí en realidad son grandiosos para la familia, que se otorgan a personas sin seguros, sin documentos. Si no está de manera legal en el país, no tiene sus documentos, estatus legal, también le ofrecen. Dice hermosa ella, Jaspis hace más de lo que es su obligación. Son un amor, te dan tanto apoyo y amor, comprensión, te guían. No les importa tu estatus en este país. Nosotros estamos desgraciadamente esperando ya su partida de nuestro ser querida. Jaspis apoya al 100%. También nos dice un abrazo enorme, amiga, desde Baytown, Texas. Saludos a José Valencia, que está también en sintonía. José Arellano. Angie Arredondo nos dice, Anabel, que ella le encantaría ser voluntaria de Hospice of the Valley. ¿Dónde se puede informar? Bueno, Angie nos está escuchando, me imagino que el número, directamente al 602-530-6900. 602-530-6900. Angie, para que usted pueda convertirse en voluntaria de esta hermosa organización que realiza tantas cosas maravillosas dentro de nuestra comunidad, en momentos muy difíciles, Anabel. ¿Y qué hace diferente a Hospice of the Valley de otras organizaciones hospice? Para empezar, es no lucrativa. Correcto, correcto, Mari. La segunda cosa que nadie está haciendo en la comunidad hispana, Mari, es que precisamente yo soy la directora del programa hispano. Nosotros entendemos que la comunidad hispana tiene necesidades diferentes, no solamente culturales, pero de lenguaje. Y queremos atender a las familias y a los pacientes, darles el mejor toque de calidad y de servicio cuando los atendemos. Por eso estoy aquí, para que nos conozca mejor la comunidad hispana y utilice el servicio cuando tenga necesidad. En pocas palabras, conoces la cultura, la endocracia, las costumbres, las necesidades de nuestra comunidad, porque también eres hispana, eres latina. Aparte de ello, que tu familia ya pasó por este proceso también. Y eso es la gran ventaja de tratar con Hospice of the Valley. Temo, ¿cuál fue su experiencia? Sobre todo las personas que lo atendieron directamente. Por ejemplo, su enfermera. ¿Quién era su enfermera? Maricel. Maricel. Una enfermera muy amable, humilde, muy sencilla, que me dio mucho apoyo. Yo bromeaba, a veces hacía bromas yo ahí con ella, y me decía, pues no, que estás enfermo, Temo. Pues sí estoy enfermo, pero en ratos me pongo alegre y contento. Me le jalaba la oreja de vez en cuando también, entonces es parte de la labor. Sí, o sea que me trataron muy bien el doctor Williams cuando fue a verme, directo hasta la casa. Yo también me acuerdo que hice una broma con él, y pues él le daba mucho gusto de verme, como que yo me miraba a mí con ánimo. Y pues me decía, pues échale ganas. Y no se rajó Temo, ¿verdad? Y mira, aquí está, vivió para contarla. Bendito sea Dios, aquí estoy contándoles que hay Temo para rato. Para rato va a seguir. Y señoras, insisto, señoritas, anda buscando novia, todavía no se ha casado. Así que bueno, ya burló a la muerte que dice, ahora me toca vivir en grande. Así que también tenemos a Licha Valencia, que vía Facebook nos está diciendo que cómo pueden ser voluntarios, más personas que quieren unirse al equipo de Hospice of the Valley. Danos la información nuevamente y cuál es el proceso. Claro que sí. El proceso es un proceso bastante simple. Les recomiendo que contacten a Virginia Castillo dentro de nuestra organización. Ella es la coordinadora de los voluntarios hispanos y la que está al frente de esto. Ella va a hacer una pequeña entrevista, se necesitan dos documentos. Si alguien está aquí de otro país, puede usar los documentos de su país. Pero comuníquese con Virginia Castillo al 602-530-6900. Tenemos una línea específicamente en español para atender las necesidades de nuestra comunidad y contestar sus preguntas. Perfecto. Ahí tiene el número Licha. Llamar inmediatamente al 602-530-6900. 602-530-6900. El número para llamar. Si usted quiere información de los servicios que se ofrecen en Hospice of the Valley, o bien como Licha y tantas personas más de Anja Redondo también, que están interesadas en convertirse en voluntarios dentro de esta organización para apoyar a las familias, ahí tienen muchísimas oportunidades. ¿Cuál ha sido la mayor satisfacción, Anabel, de trabajar para una organización como es Hospice of the Valley durante estos seis años? Es una rama de la medicina, Mariquete Llena. Todos los días estoy rodeada, yo sé que quizás la prognosis de mis pacientes no es buena, pero yo veo que las familias están rodeadas de amor, de perdón, de lo que es la familia, los valores culturales tan nítidos que tenemos en nuestra cultura. Es para mí un placer ser parte de la trayectoria y de estos momentos de las familias y de nuestros pacientes. En ninguna otra rama de la medicina, a mí tanta gente me dice que soy un ángel, y no lo soy. Pero el poder ayudar a la gente en ese tiempo tan cálido, tan difícil, tan desesperante, es de lo mejor que podemos hacer para otro ser humano, ayudar en tiempos de necesidades y de enfermedad. Y es para mí un placer hacer esto todos los días. Pues qué bendición el tener un trabajo, una labor donde estás impactando la vida de tantas familias, de una persona de una forma tan emotiva. Y entre esas familias está la de María, con temo que vivió para contarlo aquí. María, palabras de agradecimiento para todo el equipo de Hospice of the Valley. ¿Cuánto tiempo hace que pasó esta experiencia para ustedes? Ahora en junio van a ser dos años. Está reciente. Sí. Pues qué agradecimiento, el más grande del mundo. Y yo sé que muchas gracias a todos. Y sin la ayuda de Dios no se había logrado nada, pero más que nada a ellos. Nosotros estábamos en otro mundo, pero gracias a Maricel y al Dr. Williams y a Carlos, conocimos todo esto que fue muy beneficioso para nosotros. Y espero que sea para muchas personas también. ¿Temo? Bueno, pues nuevamente les doy muchas gracias. Gracias a ellos. Aquí estoy vivito y coleando. Muy contento de la vida. Creo que voy a empezar una vida muy nueva. Y pues, para adelante. Hay que echarle ganas. Y me encanta que ya me escuche y me ve. Me escucha por la radio, me ve por televisión, si en el 18 al lado. Porque ahora sí ya sabe que es una hora en la radio y media hora en la televisión. ¿Verdad? Ya no me ve por una hora, Memo. Temo. No, pues, ahora pues, miro la televisión un rato, pero ya por lo regular, ya no está Mari, pues ya no quiero ver noticias. Pero ahora me puede escuchar todos los días. Gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos. Ahora voy a tener que buscarme mi radio y ponerlo en la estación para escuchar a Mari. De 10 a 11 de la mañana, recuerde y saludos especiales a Marta Montoya, Angélica Chávez, Marta Vela, Fernando Britas y Coral Aguilar, los ganadores de los paquetes familiares para ir a ver al equipo de Mercury este próximo 31. También a Frank Moreno, un saludo muy especial. Los mandó su libro desde Tucson, Arizona. Gracias, Frank. Ya tenemos tu libro aquí. Vamos ahora a leerlo. Gracias por compartirlo con nosotros. Anabel, un honor tenerte con nosotros el día de hoy. A Temo y a María también. Bendiciones para todos ustedes. Y recuerda el número de Hospice of the Valley, 602-530-6900. Gracias a Gonzalo Moreno, los controles personal de Conmar y Rávago. Y usted por estar en sintonía, por unirse a nuestra conversación de periodismo con propósito. Es usted escuchando KNV 1190 AM, Tolleson Phoenix. You're listening to KNV 1190 AM, Tolleson Phoenix. ¿Cómo hacerse ciudadano y empadronado?